Amantes Yo vivo como tonta ilusionada, quiero sentirme más amada, tenerte cerca al despertar. Y siempre hay un reloj que nos traiciona, y aunque mis besos se demoran, llega la hora en que te vas. Amantes Amantes, siempre fuimos solo amantes, y entre caricias inquietantes, me prometías algo más. Cansada de palabras y mentiras, lo decidí mientras dormías, voy a poner punto final. Amantes Yo vivo como tonta ilusionada, quiero sentirme más amada, tenerte cerca al despertar. Amantes Y siempre hay un reloj que nos traiciona, y aunque mis besos se demoran, llega la hora en que te vas. Amantes Y siempre hay un reloj que nos traiciona, y aunque mis besos se demoran, llega la hora en que te vas. Amantes Gracias.